Tenemos pensado un gran encuentro folclórico donde en ese marco vamos a hacer el Festival Mujeres Argentinas y Tradicionalistas que hemos invitado a artistas locales para que actúen y pongan lo artístico en vivo, o sea la música en viva para que se pueda bailar porque bueno es el formato de una peña donde tenemos un escenario, tenemos el espacio de baile, tenemos mesas y sillas para que puedan llegar los vecinos y traer su mate y poder pasar toda la jornada ahí. Tenemos stand de comidas típicas que es realizado todo por los ballet folclórico que participan también de este festejo. En esta oportunidad vamos a contar con Lucía Ceresani, Erika Cabral, un conjunto nuevo que no hemos presentado en alguna otra fiesta anteriormente que es el grupo Kipu, Silvia Fernández y Estela Correa, todas ellas son las que van a estar a cargo de hacer bailar a la gente en el escenario. No se suspende por lluvia, la entrada es libre y gratuita y el horario es de 12 a 17 en el centro de actividad Roberto de Vichenso, en la calle 148 y 18.